Escuché los ruidos, dos golpes de metal, lo único que escuché, y los ladridos de los perros, mucho más no escuché, y después, bueno, cuando se acercaron los móviles. Por supuesto que en una primera distancia uno no sospecha que pueden ser dos impactos de bala. No, la verdad que no, 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 y no... Pensé que iban a sonar más gruesos, igual, de todos modos, digamos, pensaba. Más bien, viste, cuando uno escucha algún ruido por acá atrás, que suelen coso, pero por ahí se ve que no deben ser disparos de bala, los que coso deben ser alguna pirotecnia o algo así, porque esto sonó más bien, como te digo, o capaz que otro tipo de pistola. Pero yo escuché más que nada el ruido a chapa. Y cuando saliste y viste los agujeros en el portón, ¿qué dijiste? Eso fue hoy a la mañana. ¿Y qué te pasó por la cabeza cuando lo viste? Más que nada ya me había igual comentado mi señora que salió primero y los había visto. Que eran gruesos, se ve que es un arma importante, ¿no? Sí, sí. No se escuchó eso sin ningún vehículo, nada, salir rápido, ¿no? No, no escuché nada, yo la verdad que no escuché nada. Escuché los impactos y nada más. ¿La hora aproximada, recordás de este episodio? Un poquito antes de las 10 de la noche. ¿Y esa hora habitualmente anda gente por la calle? ¿Es un lugar con tránsito? Es muy poco transitada, muy tranquilo esta calle, la verdad. En línea, salvo en el horario de ahora, con los colectivos y cosas, después no. Es muy tranquilo. Claro. ¿Es un lugar donde funcionan varios inmuebles, varios departamentos? Dos, 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 nada más. Dos departamentos. Este y el de atrás, son dos departamentos, nada más. ¿Y las personas que viven en este de adelante, que supuestamente son los destinatarios de estos, se fueron inmediatamente? No sé, se escuchaba ruido hasta ayer, por lo menos dos, tres de la mañana, se escuchaba que estaban. Hoy a la mañana ya, cuando salimos, vimos que no estaban más. Qué sensación, ¿no? Mucho asusto, sí. Sí, sí, sí. Sí, la verdad, riesgoso para los vecinos de acá también. Yo, por suerte, me voy. Yo me voy. ¿Te vas? Sí, 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 me voy, me voy. ¿Por este episodio? Es por este episodio, sí, 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 tal cual, tal cual. Yo no tengo nada que ver y me la puedo llevar de arriba. Sin, por eso no, no me voy.